Hola a su amigo Gerardo Nárez, aquí de Lombardía, Michoacán. Quiero agradecerle a toda la gente que me ha apoyado. Quiero agradecerle a toda la gente que me ha apoyado. Quiero agradecerle a toda la gente que me ha apoyado. Quiero agradecerle a toda la gente que me ha apoyado. Supo abrirse camino, su sueño construir. Siendo sincero buen amigo, su identidad marcó su perfil. De corazón generoso, un ejemplo de humildad. Buen padre, buen esposo, nadie lo podrá cuestionar. Las virtudes lo llevaron a cumplir muchos sueños. En el canal 4 lo miraron, conduciendo uno de ellos. Presidente en muchos grupos de altruismo y gestión social. Trabajando hasta en dos turnos, en Telepón, para la Escuela de Educación Especial. El rescate del templo antiguo, con quermeses y muchos más. Para ayudar al prójimo, al amigo, el trascender formó para ayudar. Un grupo de amistades, programa de televisión, la revista, actividades, pero sobre todo, una buena intención. Con gestión a los paisanos, al municipio se ha apoyado. Con unidos hombros y manos, este amigo, mucho ha ayudado. Su nombre es conocido, Gerardo Nárez Mesa. Con un corazón comprensivo, el ayudar no le pesa. Dios lo ha socorrido, con muchas bendiciones. Con su esposa y sus hijos, con muchos amigos y canciones. Muchos privilegios ha tenido, que se ha sabido ganar. Con gobernadores se ha reunido, y junto a artistas ha podido cantar. Por sus labores y esfuerzo, ha unido banderas. Con disposición en cada momento, ha traspasado fronteras. Quisiera no parar y seguir, pero esta es la despedida. Solo a Dios puedo pedir, que lo aguarde y siempre, siempre lo bendiga.